Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Este juicio que en realidad es el juicio decidido por un tribunal militar que juzgó a estos jóvenes desde el principio y a pesar de que las autoridades marroquíes debido a la presión de los observadores internacionales que asistían han divulgado que del tribunal militar van a pasar a un tribunal civil que será juzgado pero al final es el juicio del propio tribunal militar que se aplicó sobre los jóvenes saharauis como sabrán seguramente hay jóvenes que fueron juzgados por cadena perpetua y hay por 30 años de prisión, 25 años, 3 años, entonces en total son 20 jóvenes y verdaderamente la justicia marroquí es conocida a nivel de nuestra región, a nivel incluso de África no es la ideal, no es la mejor noticia que ha existido, es una monarquía, existe una dictadura en realidad y los saharauis, el gobierno marroquí, las autoridades marroquíes tanto en la zona ocupada como en la zona, como en el territorio marroquí consideran los saharauis, todos los saharauis son miembros del frente polisario y para ellos el frente polisario es el enemigo que hay que eliminar y que hay que destruir totalmente sin embargo estos son héroes de la causa saharauis, son héroes de las zonas ocupadas y son verdaderamente, han sido valientes para enfrentar el ejército y la justicia y la represión constante y permanente de las autoridades marroquíes en la zona ocupada, efectivamente el hecho ocurrió en Iqdemizik Iqdemizik está a 15, 20 kilómetros de la capital del Sahara ocupado que es el Ayun entonces la población, los que han participado en ese Iqdemizik son ciudadanos normales y corrientes de las saharauis que la mayoría fueron expulsados de sus trabajos porque antiguamente muchos trabajaban en la empresa, en Fosbucra donde está el fosfato, la riqueza principal, el saharaui, además de la pesca, el fosfato y estos trabajadores y sus hijos fueron expulsados del trabajo y sustituidos por marroquíes de una manera descarada, sin conocimiento, entonces Marruecos está aprovechando de su ocupación y de una manera descarada la represión es constante tanto de día como de noche efectivamente el campamento de Iqdemizik es una experiencia histórica para los saharauis porque como protesta fue pacífica, no utilizaron ni piedra ni armamento se desplazaron a una zona lejos de la ciudad, lejos del centro de la ciudad y se han instalado ahí, instalando sus tiendas, sus pequeñas tiendas de campaña que se llama Benia o Jaima y ahí se instalaron para protestar solamente era la protesta pacífica y con razón Noam Chomsky el intelectual conocido americano dijo que la primavera árabe empezó en Iqdemizik y efectivamente es la primera manifestación pacífica ante la injusticia es la de Iqdemizik ¿Bajo qué acusación de los tribunales marroquíes, tanto militares como civiles, contestaron a estos gobiernos? En realidad cuando la intervención militar en el campamento de Iqdemizik ha sorprendido a los ciudadanos y la mayoría de los ciudadanos eran jóvenes y mujeres porque todas las mujeres estaban allí preparando de comer a su familia porque se han desplazado de sus casas a Iqdemizik y la intervención inmediata del ejército ha creado una confrontación inmediata en el que han caído saharauis la verdad que para nosotros solamente nos ha decepcionado lo que se ha hecho hasta ahora a nivel de la MINURSU, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental y para las Naciones Unidas prácticamente cada vez los saharauis están más determinados están más seguros que solamente con la lucha pueden conseguir sus derechos a nivel del Consejo de Seguridad, por ejemplo muchas resoluciones fueron tomadas pero cada vez que se intenta imponer algo a las dos partes para negociar y encontrar una solución están los defensores de Marruecos especialmente Francia y España que impiden que se tome cualquier resolución en contra de la monarquía marroquí hay muchos intereses económicos tanto españoles como franceses en Marruecos Marruecos en la época colonial se llama el protectorado entonces en realidad sigue siendo el protectorado y hay intereses en ese sentido pero eso no impide que los saharauis se están preparando para continuar la lucha y estamos cada vez más convencidos que solamente con la lucha armada podemos volver a nuestro territorio y recuperar las zonas ocupadas ¿Qué solidaridad esperarían ustedes de organizaciones solidarias? Claro, nosotros esperamos que nuestros amigos nos acompañen, nos estén acompañando en esa lucha dura que enfrenta un régimen fascista protegido por grandes potencias intereses internacionales esperamos que esa solidaridad se mantiene y se sigue porque necesitamos más que nunca que nuestros amigos la gente que defienden la justicia y la paz estén más preparados porque queda tiempo para continuar la lucha Frenadeso Noticias 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 Gracias.